hola mis amigos germunautas bienvenidos nuevamente a este su canal germundo el día de hoy seguimos en tailandia estamos en el templo hasta arriba de la montaña en chanmai y vamos a subir aproximadamente o más bien exactamente 309 escalones para llegar hasta el templo llevamos 6 vamos a seguir subiendo a ver si con eso bajamos todos los fos todos los fideos todos los apatai que hemos comido en este viaje que según íbamos a regresar con menos peso y yo no veo que hemos subido y la báscula sigue subiendo porque todo es delicioso aquí pero bueno acompáñenos a subir a unos 15 kilómetros de la ciudad de chanmai arriba de una montaña se encuentra el templo de doi su te como podrán darse cuenta las escaleras de acceso a este templo se encuentran protegidas por una criatura mitológica tailandesa que ya habíamos visto en vídeos anteriores la serpiente naga son únicas y están increíbles a poco no ustedes se preguntarán si subir todas estas escaleras es la única opción para accesar el templo de doi su te y la respuesta es no también existe un funicular que te lleva hasta la cumbre pero en esta ocasión decidimos irnos a pie en realidad no es para tanto pero el calor la hora a la que fuimos y la humedad de la selva aumentan un poquito el grado de dificultad de la subida llegamos tenemos que ir a pagar ticket y vamos la entrada a este templo tiene un costo de 20 bats para los locales y 50 bats para los extranjeros que equivale aproximadamente a un dólar con 45 centavos pagamos nuestra entrada y seguimos subiendo más escaleras hasta que por fin llegamos el templo de doi su tep también conocido como el templo sagrado de la montaña wat pratar doi su tep como es su nombre oficial está considerado como un importante centro de peregrinación para los budistas uno de los templos más venerados del país y el templo más hermoso de la provincia de chiang mai su estupa o chedi color dorado en medio de todo es lo más sagrado de este templo dentro del templo de doi su tep podemos encontrar pagodas estatuas campanas velas y diversos santuarios dentro de las estatuas hay una réplica del famoso buda de esmeralda y una estatua del dios hindú ganes lo logramos después de 309 escalones un poquito más estamos en el templo de doi su tep bueno aquí vamos a la vuelta están haciendo muchos rezos diferentes rituales como darle vuelta nuestras vueltas que la estupa sus tres vueltas de la buena suerte bastante concurrido amigos pero vale la pena todo dorado y bueno de la noche que estábamos en nuestro hotel se veía desde allá abajo con la iluminación se veía el punto durado esta estupa dorada en medio de la noche el origen de este templo viene de una bella leyenda donde en 1300 un monje de nombre sumana ost encontró una reliquia que decían pertenecía al mismísimo buda la reliquia se rompió en dos partes y milagrosamente sin ninguna explicación recobró su forma original con este acontecimiento el rey cuena decidió conservar la reliquia y buscar otro lugar digno para guardar y custodiar la el monte de doi su tep es un lugar sagrado para los tailandeses budistas desde hace más de 1200 años un lugar situado entre las nubes de chanmai en su misión el rey cuena subió por el monte de hoy su tep en su elefante blanco el cual falleció el rey interpretó como señal divina y decidió construir en ese mismo lugar un bello templo para guardar su reliquia y fue así como surgió el templo pratat doi su tep en la montaña con el mismo nombre doi su tep a unos 1676 metros de altura sin duda uno de los templos más importantes de tailandia qué bonito lugar qué bonito lugar muy lleno la verdad es que creo que está muy concurrido pero bueno la verdad es que pues si no nos espera menos porque pues si es un lugar muy bonito y la gente tiene que venir a verlo entonces y más en un día festivo creo que tenía que estar concurrido el lugar pero bueno la verdad es que lo disfrutamos mucho y ahora nos vamos de regreso a ver más templos a seguir disfrutando de esta gran ciudad de chanmai y bueno como siempre lo he dicho si las cigarras me dejan hablar todo lo que sube tiende a bajar entonces vamos para abajo y mientras bajo les comparto un audio original para que escuchen lo fuerte que se escuchan las cigarras se oyen como aviones no pues ya estamos en medio de y como siempre que platico de tailandia digo que es un lugar con muchísimo color este templo no podía ser la excepción nos vamos a bajar por un lugar muy secreto muy secreto aquí se escuchan más la cigarra nos aclaman nos aclaman la llegada y por aquí hay un gong gigante que a ver si podemos a ver si podemos tocarlo creo que no o igual con el puño o algo pero las cigarras nos aclaman Chepi si amigos por más que lo intente no lo logre hacer sonar aquí pueden ver el tamaño real de este gong gigante y ahora por acá Nos encontramos un par de Budas gigantes, como en casi todos los templos. Vamos a ir bajando. Ahí se queda Chepin. Adiós Chepin. Y por acá hay otro Buda. Amigos Germunautas, es una locura todos los detalles y la dedicación que tienen los tailandeses en sus templos y sus esculturas. De verdad, me vuela la cabeza. Si algún día se encuentran en Chiang Mai, les recomiendo ampliamente venir a visitar uno de los templos más hermosos de Tailandia, el Templo de Doi Sutet. Lo logramos. Regresamos a la carretera, últimos escalones. Y bueno, ahora sí, vamos de regreso a Chiang Mai. Bueno, sin antes comprar y ver un poco las artesanías de aquí. Y bueno, mis amigos Germunautas, con esto llegamos al fin de esta aventura. Si te gustó mi video, regálame un like, un comentario y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima aventura de Germundo.